Muy buenas chicos, soy Fik, estamos nuevamente con Paladins Hoy vamos a echar unas partiditas en casual Porque todavía no me da tiempo a subir al nivel necesario para jugar en competitivo Pero bueno, vamos a jugar unas casual Y vamos a probar el modo de juego de carga explosiva, ¿vale? Y después seguramente echaremos alguna partidita de asedio Carga explosiva me parece que simplemente empujar el carro Y llegar al máximo porcentaje, hasta el 100% obviamente Y ganar, creo que es algo así De todas maneras lo vamos a ver al lío Bueno chicos, estoy con Víctor Carga explosiva, es lo que toca Nuevo modo de juego que han implementado con esta última actualización Por cierto, ¿por qué cojones puedo pasar? No sabía yo que se podía pasar Ah bueno, igual es que en este modelo sí que puedes salir Ah no, es que igual tenemos que defender nosotros, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí Coño, es que tenemos que detener nosotros Me cago en todo Vale, básicamente tenemos que parar esa carga, ¿vale? La única diferencia que hay con el otro es que Vale, puta madre Bien, 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 bien Vale, bien, 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 bien No sé ni quién coño me está disparando Pero me ha jodido vivo Uf Esta tía me temo gollón Me ha pegado mucho Vale, pero bueno Por lo menos, hostia Yo pensaba que estaba más para atrás Avanza bastante, no me jodas Como os decía, la única diferencia es básicamente Que no Que no tenéis que Que posea O sea, que no tenéis que Capturar primero Sino que directamente Pues tenéis que Vale, está aquí parado Casi, casi, casi Oh, tío Por dónde me ha aparecido, tío Buah Me ha reventado, golea Me ha reventado, tío Mira que con Víctor Desde distancias Tan cercas Es súper chungo Pero Uf Me ha jodido vivo Bueno, tenemos cinco minutos Están ahí Bueno, no han llegado al medio Vamos a ver Tengo que vigilar un pelín más ahora La parte de atrás, tío No me vuelvan a hacer lo de antes Porque me cago en todo Está ahí arriba el cabrón, tío Muere, vale Gracias Muere, joder Vale Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Tengo la ulti Tengo la ulti Dios Qué bien me ha disparado el cabrón, tío Una puta locura este pavo Una locura, tío Y aparte no tiene que apuntar demasiado Yo creo que me da ahí Sin apuntar demasiado Me... Me revienta vivo Go, 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 go Venga, porque además Aquí aparezca ahí arriba Y para utilizar La ulti No te creas que no me va a venir Ya, hombre, claro, claro Impresionante, tío Impresionante este tío, colega Uf, se mueve súper rápido Hace un daño de cagarse Epic total Epic total Epic total Eh, me cago en todo, tíos Vamos a pillar esto Bueno, he podido pillar... Bueno, da igual Da igual, da igual, da igual ¿Dónde estáis? Voy a ponerlo ahí arriba Joder, tío Joder, tío La que me está dando este pavo, eh O sea, brutal, tío O sea, me está matando a mí solo, tío Está amargando la puñetera asistencia Tengo la puñetera habilidad final Y todavía no he tenido narices a utilizarla, tíos No he tenido narices ¡Mierda, tío! ¡Mierda todo, eh! ¡Mejole! Eliminación doble Bueno Fue muy bien No sé si ha sido eliminación doble mía O que la cabrona esa la ha matado Yo creo que ha sido mía Por lo menos la ulti Me he cargado a dos Dos minutos, tío Hostia, se hace súper largo, tío Tiene 400 Podría haberlos utilizado Pero está la cosa como para utilizarla Vale, muerto Vale, muerto Bueno, no es mal sitio este, eh Para campearles un poco, tío Porque es que me joden, tío A la, cabrón A la mierda Bueno, vamos a irnos de aquí Que tengo una vida A puta madre Tengo una vida que te cagas Vale, otro ¿Por dónde vendrá? ¿Por qué se lo ha comido? No le he dado No le he dado Venía muerto, tío Y me ha cojanado Oh, tío Se ha quedado con nada de vida Qué cabrón, tío Con nada de vida se ha quedado, tío Putada, tíos ¿Qué ha pasado? No me he dado cuenta Ni si hemos ganado Hemos perdido, tíos Supuestamente nosotros tiramos ahora Esos se han hecho 77% Nosotros nos tenemos que hacer más Vale Eso yo es que el tanque Tenemos tanque, ¿no? Sí, tanque alrededor de la mierda Esta, pero claro Estoy súper jodido Me he quedado, eh He quedado muy jodido Vale, puta madre Quieto, quieto En fin ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver mi cutre muerte Yo, tío Pero había uno enfrente, tío Que me podría haber ayudado Que fuera un poquito Pero bueno Mientras se entreguen nosotros Y siga tirando el carro Me vale, me vale Me vale, claro que me vale Vale, muerto ese Muerto Uf, uf Es que jodidísimo De mi vida Hay que tirarnos por aquí Ala, toma por culo Cacho de capullo Porque no sé que hacía ese tío Por detrás, tío ¿Para qué? O sea, ¿para qué se queda por detrás? Necesito velocidad, tío Vale, muerto Marcho, tío ¿Dónde estáis? Mira dónde está el cabrón este Voy a intentar pillarlo por detrás A ver si puedo No, no ha hecho falta que lo pille Desde ahí Con la arquera No tiene mucho que hacerla Estoy súper jodido, eh Súper jodido No quiero, no quiero pegarme contigo Déjame en paz Toma Joder, qué buena, tíos Puntuaciones 43.000 Bien El que más daño Eso mola 23 en paz Uah Me ha ganado esta Vale, 8 muertes La racha de 7 No está mal, tíos No está mal Buena Buena partidilla Queremos salir Queremos salir Uuuuh Vale Asalto normal y corriente De toda la vida de Dios Al lío Este mapa no me gusta una mierda Pero da igual Hay que jugarlo igual Así es que Me he metido por el peor lado Yo creo Pero da igual Vamos a intentar pillarlos por aquí Y los pillamos así un poco por detrás Hostia, está el señor Pip ahí Me cago en la hostia Está el otro señor Pip ahí Vamos a intentar Porculizarlo un poco Porque si no Él nos va a porculizar a nosotros Vale, viene por aquí Viene por aquí Vale, muerto Puta madre Vale, vamos a defender aquí Desde lejos Hay que ir Tira a la mierda ¡Pues a la mierda! Vale, puta madre Capturado Han tirado algo por ahí No sé que todos Te han tirado Pero vamos a empujar Vamos a empujar, señores Venga ahí Venga ahí Vamos Pip Muerto Pip Está para ahí arriba Vamos a tirar un poli impas para delante A ver si los pillamos por detrás un poco O igual me pillan ellos a mí ¡Eh! Suelta ahí Sobrón Suelta ahí ¡Uh! ¡No me dispare esta acto, tío! ¡No me dispare esta acto! Al final te la ganas Te la ganas Que se te ha quedado el escudo Que se te ha quedado el escudo ¡Hola Pip! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola Pip! ¡Eh! Pip Pip No jodas Pip No jodas Pip No jodas Pip No jodas Me cago en todo Puto Pip Vale, muerto ¿Dónde estáis? Apa y el Pip, tío Hola Ya, este cuando se pone este el escudo Es una puta pasada ¡Vamos! ¡Venga ahí, cabrones! ¡Joderse! Ulti ahí a bulto Vale Hostia, el Pip Estaba ahí Escondido Detrás de nuestra... Eso Podrían acortar estos tiempos, tío Un pelín solo Un poco mucho Pero un pelín sí Vamos El Pip este está guay, tío O sea, a mí me mola O sea, es un personaje Fácil de manejar No tiene demasiada complicación Estaba por ahí el... La... 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 La cae esa Venga Venga Pip No jodas No jodas, eh No jodas Vamos a meternos por aquí Están por aquí Hola Hola Pip Falta tiempo Venga Pip No jodas Nada Muérete O sea, es mucho más fácil Muérete Voy a pillar un poco De punticos aquí Venga ahí 161 Eh, eh Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Vale 78, 80 Vamos, vamos Vamos a ralentizarlos un poco Bueno, objetivo Capturado Que te cagas Está para ahí arriba el Pip Porque he visto He escuchado lo de la gallina Oh, oh, oh Qué putada Que te hemos pillado por detrás Macho Que te hemos pillado por detrás Que te hemos pillado por detrás Qué putada Qué putada Qué putada Qué putada Qué putada Qué putada Vamos Vamos Márete Márete No salte No salte Que es peor No salte Que es peor No salte No salte Que es peor Te lo estoy diciendo Que no salte Que es peor Te lo he dicho Te lo he dicho ¿Dónde están, tíos? ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Se la ha escapado justo! ¡Se la ha... Se la ha quitado justo, tío! O sea, se la ha quitado Cuando estaba en punto de morir Y me ha tirado toda la ulti Topro Me ha quedado topro Vamos a pillar un poco de velocidad Que va muy lento ¡Uh! Me siento safer ya Joder, qué putada, tío Se me ha follado vivo Ahora tengo el sonido De él en mi cabeza ¿Puede ser? Lo que está escuchando ahí Que estoy escuchando Rrrr Creo que sí Se me ha quedado O sea, me ha matado de tal manera Que se me ha quedado ahí El sonidito ese Sí, sí Tiene toda la pinta De... ¡Un puto bus que te cagas! Tío, cabrón No jodas, no jodas Joder, cómo me hice, tío El puto dragón, tío Encima, como vuela de esa manera Tan exagerada, tío Es imposible, va Go Eh... Bueno, pueden defender todavía Estamos retrocediendo No me jodas 43 segundos Creo que si metemos ahí Un poco de extra De tiempo extra Podemos hacer algo Igual no Igual no Igual no Vale Está ahí El dragón Es que me jode el dragón O sea, el dragón me jode Pero bien jodido Vale, otro Vale, otro Ahora ya no te escapan No, 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 no No me lo hagas a mí No me lo hagas a mí Pip O sea, un puto rebaño De gallinas Vale Estamos jodidos O sea, muy jodidos Porque... Eh, quieta ahí, quieta ahí No, antes más Venga No, 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 no Joder, tío Cómo salta el Pip este, tío Una pasada, tío Vale, no hemos logrado el empuje Bueno, era Era de esperar Vamos a pillar más daño Porque parece que ellos tampoco hacen demasiado daño Es simplemente Tenemos Que capturar una vez Yo creo que capturar sí Porque las dos veces anteriores Ha sido sencilla la captura No nos ha costado como que mucho La primera ha sido la hostia Y la Segunda también Vamos, la primera Lo que es el primer empuje Ha sido la hostia, machos Pero El segundo nos ha salido como el culo Tampoco me he estado muy, muy lejos de hacerlo Pero Se ha costado un pelín Puedo hacerlo entero Uy Sí, sí Me voy a poner por detrás Me han dejado por detrás Ven, ven, ven por aquí ¡Hola! ¡Qué putada! Venga ahí No jodas Espérate, hombre ¡Vale! ¡Puta madre! ¿Qué, tíos? No estamos en empuje ¡Ya sí, sí! Empuje ya hecho Está hecho, está hecho, está hecho ¡Oh, yeah! ¡Victoria! ¡Puta madre! Más daño Eliminaciones Más muertes Me ha quedado una partida guapa Eh... 21 eliminaciones Dos muertes Seis Una racha de once Bueno, este me ha ganado Ya no está mal En daño también he hecho el que más Es que el dragón, tío Hace un daño Que es brutal O sea, brutal Bueno, chicos Y hasta aquí las partidas de hoy De Paladins Hemos jugado Eh... Pues eh... Con la nueva rama Carga explosiva Con asedio Divertidas ambas Este juego me parece una puñetera joya Eh... Free to play Por favor El que no lo haya probado Bajaroslo Es la puta hostia O sea, es muy muy divertido Yo la verdad es que no le veo No le veo nada malo O sea, además Lo... Está súper bien balanceado O sea, no hay ninguno Que vaya muy muy por encima del otro Así que quizás hay algunos Que si el tío que los manejas Es muy bueno Puf, te puede hacer destrozos Pero la verdad es que está Muy muy bien balanceado Y... Nada Lo vamos a dejar por aquí Nos veremos Seguro Con Paladins En el futuro del canal Segurísimo Así que ya sabéis Like, favoritos Y suscribiros Que no va a cuidaros Y nos vemos en el siguiente Adiós